Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy estamos aquí para hablar de entrenamiento y hoy vamos a hablar de las rectas o progresiones Estos ejercicios que nos ponen a veces los entrenadores o vemos en los planes de entrenamiento Algunas veces después de los rodajes, otras veces antes de las series para calentar Pues bien, vamos a explicar que son las rectas o progresiones, cuando las podemos incluir en nuestros planes de entrenamiento Y que beneficios tienen para el corredor, tanto de asfalto como de montaña Así que la pregunta de hoy viene de Francisco Heredia Saludos Juanma, excelente vídeo En tus planes de entrenamiento, esto de las progresiones o rectas, que día se podría meter? Bueno Francisco, te voy a comentar Normalmente las progresiones o rectas, para quien no sabe lo que son Son rectas o más o menos de 80, 100 metros, 70 metros Es decir, una progresión o una recta que nos cueste unos 20, 25 segundos hacerla más o menos Y son rectas o progresiones porque se corren, como bien dice la palabra, en progresión Es decir, empezamos 10, 15 metros andando trote muy suave Hacemos de 40 a 50 metros corriendo en progresión, acelerando la velocidad Y corremos los últimos 15, 20 metros al 85, 90% de nuestra velocidad Es decir, empezaríamos corriendo despacito e iríamos aumentando la velocidad casi hasta el 80, 85, 90% Es decir, no son rectas de 100 metros ni series de 100 metros ¿Por qué las llamamos progresiones? Por eso, porque son simplemente una progresión en la que vas de menos a más ¿Y qué beneficios tienen estas progresiones? Pues son diferentes Por ejemplo, uno sería buscar la activación pues antes de unas series, antes de una competición Es decir, hacemos un calentamiento de 10, 15, 20 minutos Y después del calentamiento, además de hacer los estiramientos balísticos Pues haríamos 4, 5, 6 progresiones para salir activados al 100% antes de una carrera Yo recomiendo pues hacer las progresiones unos 5 o 10 minutos antes de la carrera Para tener así unos 4 o 5 minutos para llegar descansados y activados a la salida Si no nos hacemos el día de competición Pues también muchas veces el día de antes El entrenamiento es un entrenamiento muy suave Hacemos pues media hora, 40 minutos, 20 minutos Dependiendo del nivel del atleta de rodaje suave Y al terminar ese rodaje hacemos unas progresiones 8 o 10 progresiones para activar al organismo de cara a la competición del día siguiente Y el tercer caso en el que lo podríamos hacer Sería parecido al del calentamiento de una carrera Pues el calentamiento de unas series ¿Qué nos pasa? Que muchas veces tenemos que hacer el calentamiento y las series Y son ritmos muy diferentes Un ejemplo, podemos hacer un calentamiento a 4, 30, 5 minutos 5, 30, a 6 Pero luego las series que nos tocan ese día Pues pueden ser series a 4, a 3, 30, a 4, 10 Cada una a su nivel Si hay mucha diferencia entre el ritmo del calentamiento Y la primera serie o el ritmo de las series Pues siempre se recomienda dos opciones La primera podría ser si no tenemos mucho tiempo Empezar las series, la primera y la segunda Un poquito más suaves Para ir cogiendo esa activación Ese calentamiento, terminarlo Y empezar un poquito en progresión Para no tener ningún problema de molestia, lesiones, tirones O la segunda sería terminar el calentamiento Y a partir de ahí haces 4, 5, 6 progresiones Y ya empiezas la primera serie al ritmo que toca Aquí dependiendo del tipo de atleta Yo tengo que reconocer que siempre me gusta la primera serie Pues imagínate, si tengo series a lo mejor a 3, 30 Pues dependiendo del calentamiento hago dos cosas O hay veces que termino el calentamiento un poquito más fuerte Haciendo el calentamiento en progresión Para terminarlo sobre 4, 4, 10, 4, 15 Y empezar ya caliente las primeras series O si hemos calentado un día más suave Pues la primera serie a lo mejor la podéis hacer un poquito más suave También en progresión Y luego ya la segunda, tercera serie Ya al ritmo al que toca Hacer el calentamiento en progresión O hacer progresiones Pues ya depende de lo que os gusta cada uno Y de lo que os mande el entrenador Yo por mi parte siempre eso La primera serie empieza a ir un poquito más suave Y a partir de ahí ya al ritmo que toca Y el último caso que sería ya el cuarto Recordar que hemos hablado de calentamiento de carrera Calentamiento de las series Y el día antes de una competición Suele ser en días de rodaje ¿Por qué lo metemos en días de rodaje? Por lo mismo, es decir Hemos hecho un rodaje a un ritmo relativamente suave Normalmente los rodajes suelen ser en Z2 El rodaje extensivo Pero queremos buscar un poquito de activación Pues para mantener esa activación Porque al día siguiente tenemos series Queremos mejorar un poco la velocidad Ya que dentro de los objetivos O los beneficios que tenemos en las progresiones Sería que nos ayudan a mejorar Poquito a poco La velocidad Y la técnica de carrera Ya esto es lo que voy a explicar ahora ¿Por qué una progresión O una recta Nos mejora la velocidad Y la técnica de carrera? Lo primero sería porque estamos corriendo A ritmos más rápidos que el ritmo de rodaje Es decir A lo mejor una progresión Podemos empezar corriendo a 5 Pero podemos terminar corriendo a 3.30 3.20 A 3 Es decir Dependiendo como siempre del nivel de cada uno Y lo segundo Es porque Una de las cosas O de las características De las progresiones O de las rectas Es que tenemos que intentar Centrarnos En la técnica de carrera Es decir Aquí el objetivo No se trata de hacer tiempo Hacer marca Hacer la progresión En 15 segundos Súper rápido Sino el objetivo Es un poco Buscar la activación Y también Para eso Es muy positivo O muy beneficioso Intentar correr Centrándonos en la técnica ¿Cómo? Pues intentando levantar rodillas Un poquito más Que lo que levantaríamos de normal Intentando pisar Con la parte delantera Del pie de metatarsos Es decir Intentando llevar el talón Al glúteo Para hacer el movimiento entero Es decir Intentar buscar Esos gestos De técnica de carrera Para que así Luego Poquito a poco Si vamos haciendo progresiones Todas las semanas Dependiendo de los entrenamientos Pues dos o tres veces por semana Si al final De un mes Dos meses Tres meses Esos gestos Los vas interiorizando Y poquito a poco Vas mejorando La técnica de carrera Son cosas muy sencillas Pues por ejemplo A lo mejor Cuando corremos más de normal Pues tenemos la manía De correr con los puños cerrados En vez de correr así Los brazos los cruzamos así Pues en estas progresiones Tenemos que intentar corregir Esos gestos Tan sencillos Es decir Llevar las manos más relajadas Correr con los brazos en paralelo En vez de cruzarlos Levantar un poquito más las rodillas Pisar de metatarso Al final El objetivo de la progresión Sería ese Buscar la activación Para entrenamientos posteriores Mejorar un poquito la velocidad Y mejorar la técnica Incluso para corredores nobeles Que están empezando Que aún no hacen series Pues hacer el calentamiento El caco que hagan De 10, 15, 20 minutos Pues luego hacer 3, 4, 5 progresiones Les va a venir bien Para luego hacer Esa transición De las progresiones A las rectas A las series Es decir Una persona Que a lo mejor Estaba empezando a correr Haciendo caco De 5 minutos correr 5 andar Pues después de un entrenamiento Por hacerse 2, 3, 4 progresiones Tampoco va Va a empeorar Se va a lesionar Etcétera Siempre partiendo Siempre partiendo De la base Que las progresiones Se corren De menos a más Empezando muy suave Y terminando A un 80 85% De nuestra intensidad Eso no quiere decir Que si hacemos Por ejemplo Una serie a tope En 15 segundos Tengamos que hacer Las progresiones En 18 19 20 segundos Yo mi consejo Es que las progresiones No se cronometren Porque siempre que metemos El tema cronometro Tiempos Parciales Involuntariamente Pues siempre vas a querer Ir un poquito más rápido Hacerlas todas al mismo ritmo Y a lo mejor puede Que un día Las progresiones Te salgan en 20 21 22 segundos Porque ese día Estás fresco Estás descansado Y tienes ganas Y otro día Simplemente Porque estás un poquito Más cansado Un poquito más fatigado Ha hecho más calor Pues te estén saliendo En 22 23 24 Pero el objetivo De las progresiones En ninguno de los dos casos Es hacer tiempo Es decir Simplemente Sería buscar Esa activación Mejorar progresivamente La velocidad Y mejorar Sobre todo La técnica de carrera Si todo esto Lo vamos haciendo O nos acostumbramos A hacerlo Pues antes de las series Después de los rodajes Etcétera Yo estoy segundo Que un corredor Al cabo de 2 3 4 meses Su velocidad En las series Su técnica de carrera Y poquito a poco Va a ir mejorando Hay que decir Que no es una cosa De una semana Para otra O de un mes Para otro Es decir Estos cambios Llevan mucho tiempo Pero si Tenemos el hábito Y la costumbre De ir haciéndolo Incluyéndolo En todos los entrenamientos Pues al final No hay ningún problema En hacerlo Así que Dejamos el vídeo De hoy Con la pregunta De Francisco Y como siempre Tenéis abierto Mi canal Para dudas Consultas Sugerencias Más o menos De todos los niveles Así que Espero vuestras preguntas Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós